¡Sáquelo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sale! ¡Sale! ¡Aquí acá! ¡Sale! ¡Sale! ¡Rot! ¡Sale! 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 Ya que ligero, ya que ligero. ¡Gracias! ¡Buena, buena, buena! ¡Escanemos más bandas! ¡Ya sabemos qué es lo que pasa! ¡Dani! ¡Ya fue mudo, pues! ¡Escritián, bueno, brindad! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicito, perdito, perdito! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!